Deja un me gusta o si no te va a pasar lo que le va a pasar a Pepito, vean esto Wow, Pepito se acaba de matar Hola que tal, soy Emaster Sensei, mejor conocido como Emaster Sexy Y el día de hoy les voy a contar una pequeña historia que creo que la van a entender muy bien Había una vez un pequeño niño llamado Wifredo, él es Wifredo Wifredo Godolfredo Este tal Wifredo solía ver bastante de mis videos, pero había una cosa que estaba haciendo rotundamente mal Y es que no dejaba su like ¿Y sabes qué es lo que le pasó a ese tal Wifredo? Lo siento Wifredo, pero esta es mi venganza No, ¿qué haces? Sácame de aquí wey, yo no soy Wifredo, soy Pepito, no manches ¿Pepito? ¿Qué haces ahí dentro? Ese es ese, ya sé que estuve fuera mucho tiempo, incluso vean esto, me salió un grano Se llama Emaster Sensei Pero todo tiene una explicación Resulta que yo me fui a la guerra Vean esto, ahorita están viendo una foto de yo en la guerra ¿Y qué pasó en la guerra? Bueno, me mataron y me fui al cielo Ahorita están viendo una foto de yo en el cielo Digo, no ni mejor ángulo, pero me veo chido Me la tomó mi tío Y luego ya en el cielo le caí bien a Dios y me revivió Así que estuve por el mundo en un yate con viejas Aquí una foto de yo con viejas Los envidiosos dirán que es Shotofop Digo Photoshop, oh qué pedo Así que vamos a venir por acá Porque amigos, vamos a subirnos a este coche Porque bueno, Franklin quiere conocer un poquito la ciudad Señora, ya cállese, sí me voy a subir, pero espéreme ¡Chúpame los pilingas, Franklin! Señora, qué carajo, en primer lugar no me le puede decir eso a sus clientes Y en segundo lugar, creo que usted no tiene pilinga ¿Qué tal si jugamos GTA V? Pero vemos en esta ocasión cuántos huesos nos podemos romper Creo que existen 206 huesos en nuestro cuerpo Y quiero que vean esto ¡Eh, Master Sensei, qué pedo, te rompiste el cuello! No se suponía que debías de hacer eso Estamos ahora por un desierto Qué extraño lugar Oye, Master Sensei, te lo digo de verdad Quiero ir al baño, por favor Ok, pues al parecer el niño quiere ir al baño Al parecer quiere hacer pipí en cualquier cactus En cualquier planta que vea Qué extraño Ok, Franklin acaba de terminar de hacer pipí Y ya se va Perfecto, muy bien, Franklin Bueno, creo que haré pipí aquí ¡No, no, no! Maldito cochino, de verdad ¿Cómo se te ocurre hacer pipí en medio de la carretera? Un carro podría pasar Resbalarse Y partirse la mandarina ¿Acaso no eres consciente? ¡Dios!